Pero yo he descubierto que hay unos grandes profetas, ha habido unos grandes profetas en los últimos años, que son Gaby, Zofó, Meliki y Focito. ¿Ustedes saben quiénes son? Ellos, españoles, se fueron a Cuba y allí nacieron sus hijos. ¿Ustedes conocen sus canciones? Yo les voy a demostrar por qué ellos son los mayores profetas de nuestro siglo. Ellos, por ejemplo, dijeron, a ver, mucho antes del movimiento gay, mucho antes del día del orgullo gay, mucho antes ellos dijeron, a ver, nosotros vamos a plasmar en una canción eso. Y compusieron una canción que se llama Don Pepito y Don José. Don Pepito y Don José eran gays. Ustedes no conocen esa canción, ¿verdad? Don Pepito y Don José. Don Pepito y Don José. Dice esto. Eran dos tipos reggaetecinos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Vamos, unas locazas. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. Hola, Don Pepito. Hola, Don José. ¿Pasó usted ya por casa? Casa ya por casa. Vio usted a mi abuela. Abuela, yo. Adiós, Don Pepito. Adiós, Don José. Vamos a ver. Si Don Pepito y Don José debían tener más o menos 60 años, ¿qué edad no debía tener su abuela? No había abuela. Y claro, esto lo que hacían pasa como una canción para los niños. Porque ellos eran payasos. También compusieron una canción que definía cómo estaba el momento, cómo iba a ser el momento histórico, sociológico, político o cultural. Había una vez un circo que daba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. También compusieron una canción que hablaba sobre una de las grandes lágrimas de la sociedad. Y pensar que eso lo veíamos todos los niños de España. Canciones como la que voy a cantar ahora se compusieron allá por el año 60, en Cuba precisamente. Cuba, Puerto Rico, que fueron los lugares donde ellos más se estacionaron. Ellos vaticinaron lo que iba a pasar con la vaca loca. ¿Saben ustedes el problema de la vaca loca, no? Pues entonces ellos compusieron una canción que se llamaba La gallina turuleca. Que uno parece que se equivoca de bicho, pero no tenía su sentido porque era para disimular. Yo conozco una gallina que ha comprado... Perdón. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la manclonación. Tienen las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca... ¿Se la sabe? La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto seis, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Quién está la gallina turuleca? Déjala a la pobrecita. ¡Déjala que ponga 10! ¿Sabes lo que significa eso de los gramos? No, 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 no se rían que no va por donde piensan, no. Estaban vaticinando lo que iban a merendar todos los niños de España. Porque yo no sé si hay aquí. Los huevos kinder. No hay, no. Los huevos kinder son unos huevos que dicen que tienen un vaso de leche en cada huevo y son así. Estas cositas para los niños. La gallina turuleca, que les ha salido muy bien. Luego también tuvieron muy claro lo que iba a ocurrir. Yo siempre, claro, tengo como medida España, todavía no conozco muy bien cómo funciona la sociedad por aquí y no me atrevo a aventurarme. Pero en España, como están tan caros los pisos, la gente pues tiene 40 años y sigue viviendo con sus padres. Y ellos hablaron de esto en esa canción que decía. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. Pi, 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 en un auto feo. No, si es que encima querrán que su padre se lo tunee. Pero no me importa. Pi, 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 porque llevo torta. Pi, 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 pi. Bueno, hay cosas que no sé qué querían decir con eso. Pero yo seguiré analizándolo. Porque, por ejemplo, también está esa canción que no he llegado a ninguna aplicación. Pero a lo mejor para los próximos días, para los próximos bienes culturales, lo he conseguido. Es una que dice... A ver, a ver si ustedes me ayudan. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba. Cuba. Cuba. Barba. No sé, no sé. Voy a seguir pensando. Luego tenían una canción muy bonita que ustedes seguro que también recuerdan. Por lo que veo están ustedes muy puestos. ¿Son de paña? No. ¿Usted es de paña? ¿Me lo dices ahora? Es que no sabe cómo emocionan. Es que no sabe cómo emocionan. No sé cómo emocionan. Es que no sabe cómo emocionan. Esa no la conocéis. Susanita tiene un ratón, Susanita, un ratón, 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 en inglés, mouse. A mí me preguntan en España, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal si te ha ido a Estados Unidos, cómo va tu inglés? Digo mi inglés, mi inglés, mi inglés está como cuando lees. Lo que está cada vez mejor es mi cubano. Susanita, 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 tiene un ratón, un mouse, claro. El ratón de la computadora eran los verdaderos profetas de este siglo. ¡Más bien, vosotros, miliquín y mozitos!